Estamos con la señorita Mane Suéter en el diario La Hora, página completa del día de hoy. ¿Para qué voy a mentir? Es raro trabajar con Felipe Brown. Es raro. Guauuito, acá tengo el diario. Qué rico porque en la foto no se ve nada. Acá está el diario, todavía separado específicamente. Mira, esta es una entrevista que da hoy día la Mane al diario La Hora, justamente, donde habla de su rol, principalmente en El Camionero, la próxima teleserie de Televisión Nacional del Tile, donde le tenemos que recordar a las amigas en su casa, ella es pareja de Felipe Brown. Qué raro esto. O sea, ellos son parejas en la televisión. Qué fuerte. Y si bien la Mane había dado otra entrevista donde decía, mira, el hecho de ser pareja, finalmente nos juega a favor porque lo conozco hace mucho tiempo, es acá donde ella dice, ¿para qué voy a mentir? Es raro trabajar con Felipe Brown. Esto es un desafío, la competencia se empoderó totalmente del rating, eso no nos importa. Claro. Yo creo que en los periodos tampoco nos importa, la actriz vuélvete, relleno ustedes si quieren mientas. Nunca, acá, acá, porque no leíste la entrevista. Tampoco nos importa esa publicidad que está mostrando. Perdón, perdón, perdón. Ya, mira. Mira, dice, nunca nos había tocado trabajar juntos, es primera vez. Es raro, ¿para qué te voy a mentir? Pero finalmente es trabajo. Lo que pasó entre nosotros es algo secundario y no creo que sea tema. Muchas veces me preguntaron si podía trabajar con Felipe y siempre dije que no había problemas. Yo feliz en cualquier situación. Son las palabras de Mane Suet donde, claro, tímidamente responde, que es raro, le hace frente a eso, pero también dice, yo no tengo ningún problema, lo conozco, estoy feliz. ¿Habla eso de una mujer tremendamente evolucionada o de alguien que lo entrega todo y deja atrás los rencores por el éxito publicitario y el éxito profesional? Mane Suet conversó con el equipo de intrusos. Tenemos declaraciones a partir de ahora, ya. Marcelo Alonso y mi pareja, mi marido es Felipe Brown. Y mira, la complicidad súper bien porque nos conocemos hace tantos años que eso solamente suma, no ha restado, fíjate. La idea, o sea, para mí Jorge Zabaleta es irreemplazable como persona, al margen de como actor. Pero me encanta, me encanta la idea de poder estar en otras manos. Como desafío me tocó un súper compañero, no habíamos trabajado nunca antes y ha sido un súper partner. Estoy súper contenta. De hecho, también tengo todo el apoyo de Jorge porque le gusta mucho el como actor. No tengo recuerdos de haber trabajado con él. Fue hace 11 años atrás, creo, no sé, 10 años atrás en macho. Entonces ha sido todo nuevo. Es loco, es raro, es loco. Pero primero que todo somos súper profesionales y actores y tenemos muchas cosas en común. Por algo alguna vez nos elegimos en la vida. Y esas cosas han sumado. En vez de restar, han sumado. Oye, agradecemos mucho, Mane, tus declaraciones porque también nos enseñó una forma de mirar la vida, ¿no? Nos quisimos, nos buscamos en algún momento en nuestra etapa, dice ella. Por algo tuvimos esa química y hoy somos profesionales y capaces de dar por alto este conflicto que fue tremendo conflicto. Estaba así, me ha evolucionado. Porque ya una cosa es actuar Felipe Brown, Manesuel, en la misma teleserie. Una cosa es que tengan una, dos escenas en conjunto. Pero que sean marido y mujer en la teleserie. Que además ella, estando casada con una niña en la teleserie, se enamore de otro hombre que es Marcelo Alonso. Creo que ya es meterle mucho morbo. No es culpa de Manesuel, no es culpa de Felipe Brown, pero creo que ahí los que armaron el elenco le metieron demasiado morbo. Y encuentro que eso ya es nivel evolución. Dios superior, Dragon Ball Z, lo que quieran. Es mucho. Pero en un momento en donde la industria de las dramáticas de las teleseries está difícil, no se puede botar una peda así por Alemán. No, no, para nada. Yo encuentro que no, por eso tiene razón Guaguito, o sea, no es culpa de ellos, por cierto. Pero ¿sabes qué me pasa? Que encuentro que, a ver, encuentro que es mucho masoquismo como hacer esto. Porque no lo encuentro raro ni evolucionado, porque ellos se separaron hace mucho tiempo. Y acuérdense que todo el conflicto en realidad no fue entre ellos, fue con Begoña Basauli. El conflicto entre ellos nunca existió. Ellos de hecho como que siempre se tiraron buena onda a través de la prensa, que era algo que a nosotros no nos gustaba mucho entender. La madre lo defendió. Claro, ella de hecho lo defendió. ¿Tú querías, si fuese uno de los dos involucrados, si fuese por ejemplo Felipe Brown, aceptarías como actor trabajar una teleserie con una mujer con la que estuviste casada y luego te separaste tambulladamente? O sea, es que pega, pega finalmente. Y tú mismo lo dijiste y está claro, hoy día no está los tiempos para regodearse. Yo creo que Mane Suet primero me parece súper bien que sea honesta. En un país que todos sabemos la cantidad de mentiras que se nos dicen, me parece espectacular que sea honesta. Y Mane Suet por lo menos ha sido muy jugada con TVN. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero va a todas. Muy buena onda. A todas, a todas, a todos. Entonces yo creo que ella, a diferencia de otros actores que arrancaron para el otro canal, ella se quedó a perro y nada, lo va a tener que hacer y demuestra lo profesional que es. Y quizás también acá rompe el mito de que finalmente los actores, cuando actúan malga la redundancia, no sienten nada en el momento de los besos, no sienten nada en el momento de las escenas de pasión, quizás. Me parece perfecto. Me parece más difícil, ¿sabes qué? Me parece más difícil para la pareja. Es percibido para escenas de pelea. No, me parece más difícil para la pareja de él.